Los famosos aros de cebolla que son más ricos que la carne. Una receta que los famosos restaurantes no quieren que sepas. Para iniciar la receta de hoy vas a necesitar de 4 a 5 papas sin cáscara y bien lavadas. Ahora vas a proceder a cortar en cuadritos pequeños de esta manera que lo estoy haciendo. En una olla vas a colocar toda la papa picada. Una cucharadita de sal. Ahora vas a cubrir con agua toda la papa. Luego vas a tapar y dejar cocinar por unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de cocción de la papa vas a retirar de la estufa y vas a quitar el excedente de agua. Luego vas a colocar en un bol toda la papa cocida. Una pizca de sal. Ajo en polvo al gusto. Pimienta negra al gusto. Ahora vas a triturar con un pizza papa de esta manera que lo estás observando. Para mí sería un honor agradecer a Víctor Noriega desde Estados Unidos. Jessica desde Chile. Miri Rocky desde México. Patty Vargas desde San Diego, California. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre preferir las recetas de Merasiel. Una vez en este punto vas a colocar una cucharada de mantequilla. Tres cucharadas de maicena o fécula de maíz. Y con tus manos bien limpias o puede usar guantes vas a incorporar muy bien los ingredientes a la papa. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de que te pareció la receta de hoy. Una vez en este punto vas a reservar un momento. Por otro lado en una tabla de picar vas a colocar cuatro cebollas blancas o las cebollas de tu preferencia. Ahora vas a cortar de esta manera que lo estoy haciendo. Luego vas a quitar la parte del centro y quedarán unos aros, así como los estás observando. La parte del centro la vas a retirar con mucho cuidado, para que los aros de la cebolla que necesitas no se vayan a romper. Y así harás el mismo procedimiento con toda la cebolla restante. Una vez listo te quedará de esta manera que lo estás viendo. Ahora vas a colocar queso Edam o el queso de tu preferencia de esta manera que lo estoy haciendo. Una vez colocado el queso vas a tomar un poco de la mezcla de papa. Vas a colocar y tratar de formar una dona cubriendo toda la cebolla y el queso. Y así harás el mismo procedimiento con toda la cebolla y la papa restante. Una vez listo vas a llevar y colocar en harina de trigo y vas a empapar muy bien por todos lados. Si aún no pruebas esta deliciosa receta de aros de cebolla con queso y papa, te estás perdiendo de lo más increíble y delicioso. Una vez listo vas a llevar y colocar en huevo batido. Vas a empapar muy bien por ambos lados. Si llegaste hasta aquí viendo la receta de hoy y eso significa que te está fascinando, te invito a que puedas calificar del 1 al 10 que te pareció esta deliciosa receta. Una vez listo vas a llevar y colocar en pan rallado y vas a cubrir muy bien por todos lados. Definitivamente esos aritos de cebolla con queso y papa son lo más rico que vas a probar en tu vida. Una vez empapado vas a llevar y colocar en una sartén con aceite caliente en una temperatura media. Vas a colocar de 2 a 3 donas para poder dar vuelta y vas a dejar dorar de 5 a 6 minutos aproximadamente. Una vez pasado el tiempo de cocción, vas a retirar de la estufa y colocar en papel absorbente para quitar todo el excedente de aceite. Desde que aprendí a hacer esos deliciosos aros de cebolla con queso y papa se han vuelto mis favoritos. Ya no preparo papa de otra manera. Puedes acompañar de tu salsa favorita y la bebida de tu preferencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.